Hoy vamos a conocer el desfile del día de independencia aquí en San Pedro Sula, Honduras. Bueno, ahorita estamos frente del parque municipal. Aquí están todos los amigos del ejército, también la policía, los bomberos. Ahí está nuestro alcalde, Roberto Contreras. Ahorita viene la ciento cinco brigadas del ejército. Uno de los comandantes me ha retado a grabar un video, si posible, va con los famosos jaguares del ejército de Honduras. A ver si aguantamos. Puedes imaginar el calor que están aguantando ellos con todos los uniformes. Esas mochilas creo que pesa una barbaridad. Lo bueno es que ellos están en la frente de los desfiles. Aquí vienen los del bombero de Honduras. ¿Cómo se siente ver tantos bomberos aquí enfrente? Ellos protegen nuestras casas. Muy orgullosa de ser hondureña porque sé que ellos siempre están ahí para apoyar cualquier emergencia. Un saludo a los bomberos de Honduras. Sí, un saludo, la verdad que nos sentimos muy importantes, ¿Verdad? Saber que estamos recordados por cualquier incendio forestal con ellos. Un saludito a Mbappé de de París. Somos más fanáticos de Lionel Messi. De Messi. Un saludo a Messi, yo creo que él va. Un saludo para Lionel Andrés Messi, y campeón del mundo. Aquí viene la reina de los bomberos. Mira, los jóvenes voluntarios vienen con las maquinarias. Comandante, ¿Puedes contarnos sobre los niños que andan aquí? Esta es la escuelita infantil de bomberos. Los niños que quieren matricular, ¿Cómo se pueden? Presentarse a la central de bomberos, llevar una parte de nacimiento, copiar la identidad de los padres. ¿Desde qué edad pueden? De siete años adelante. Desde siete años pueden comenzar a ser bomberos. Mira que increíble los chiquitines. En serio, muchas gracias. ¿Cuánto vale, amiga? La clase. Gracias, muchas gracias. Gran microempresa con los juguitos bien helados. Mira el hielo. Increíble. Muy rico, muy rico. Vamos a hablar con los amigos de salud pública. Cada centro de salud lleva una representación de las enfermedades más sobresalientes en el municipio. Me he enfermado varias veces por el dengue, pero siempre pendiente de los doctores aquí. Está también entregando unos kits a la. ¿En serio? Son así, con acetaminopén, con estas calones. Gracias, gracias. Aquí están los odontólogos. ¿Cuántas veces deben de cepillar los dientes los niños? Mínimo tres veces al día después de cada comida. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Eh. Eh. ¿Mañana? Sí. Yo también. Guau, eh, me encuentro con una amiga que también tiene el mismo cumpleaños. Y los dos somos chinos. Sí, hombre. Ey, paisana. ¿Qué debemos de hacer para prevenir el dengue aquí? Limpiar las casas, que no haya ningún tipo de recipiente porque ahí se meten estas larvas, se produce el mosquito. Excelente. Muchas gracias. Qué bien que los emprendedores ya están tempranito vendiendo sus productos. Las cinco estrellas de la bandera de Honduras que representan los cinco países centroamericanos. Aquí están las banderas. De aquí comienza toda la fuerza de policía. Ahí están los amigos de COE. Fuerzas especiales que estaban entrenando a par nosotros durante el entrenamiento de comando Cobra. Para tener ese uniforme mi gente es una barbaridad de entrenamiento. Aquí están también de la DPI. Mi hijo Julio tiene el sueño de algún día trabajar con el DPI. Él cuando miró el grupo de DPI se emocionó. Mira mi gente, una curiosidad, este camión de los bomberos es donado por parte del pueblo japonés. Aquí enfrente escucho algo que sí conozco. Ahí vienen los amigos de Anapo. Estuve cinco días entrenando con ellos en Anapo. Gran entrenamiento. Aquí está mi amigo, mi comandante, que me ayudó en el gran reto que hicimos allá en comando Cobra. Estamos enfrente del instituto técnico. Aquí están los jóvenes con las banderas. ¿A qué representan ustedes dos? A el indio lempira. A la india bonita. Excelente. Wow, mira quiénes vienen. Eh, ¿cómo está todo bien? Soy Tupac. Gracias, gracias, gracias. Ey. Qué bonito lo que tienen. ¿Qué ave está representando, amiga? La guacamaya. Sí. Aquí está toda la gente esperando los colegios. ¿Cómo está el sabor del baleado hoy, amigo? Rica, rica. ¿A qué colegio espera? A la superación. ¿A cuál colegio espera usted? Tengo morazónico. Mira el baile que está haciendo. Wow. ¿Cómo se dicen estas muchachas que bailan así? Palillonas. Palillonas. Son muy grandes los colegios de San Pedro Sola. Amigo, ¿cuántos meses entrenando la banda así? Dos meses. Dos meses de preparación. Increíble. Cuéntame de ese cinta que tiene. Es para buenas notas. Cuéntanos del uniforme color morado. ¿Quiénes son? Nosotras somos de informática y estamos representando al instituto IDC. Un saludo a alguien en la familia. A mi familia, a mi mamá, a mis abuelas, a todo el mundo. Qué interesante, ¿Eh? Aquí hay. Personas vestido de de chef. Se llama Academia Las Amigas. Puede aprender gastronomía, barbería, corte y confección. El mejor plato que usted puede preparar. Pollo choco. Pollo choco. Yo te decía, caracha. ¿Qué es la carrera que está enseñando usted? Yo soy instructor de barbería en la academia profesional a las amigas. Bien joven, ¿Usted va? Gracias, adiós. Belleza y cosmetología. ¿Puedo contarnos sobre la carrera? Una carrera muy bonita, una experiencia hermosa, y aquí vamos luchando cada día. ¿Quién hizo el maquillaje de usted? Yo. Sí, aprendió bien, ¿Verdad? Gracias, adiós, sí. Aquí están los amigos de IR. ¿Cómo está llenando la acera aquí de la ciudad? Mira las balionas. Bailando bien macizo. El famoso banda de IR, meses de entrenamiento para poder marchar así. El programa de IR es lo que estudian a distancia los fines de semana. Sí, claro. ¿Qué día de la semana? Sábado, domingo, y los miércoles. Solo quería darte la mano. Sí, gracias, gracias. Un orgullo. Eh, va para skateboard, ¿Va? Sí. Podemos ver unos trucos ahí. La verdad es que no los puedo tirar porque estoy un poco nervioso. Cuéntenos, ¿En qué grado representan los colores? Va por orden. Séptimo, octavo, noveno, y así sucesivamente. ¿Y ustedes en qué grado? Noveno. Noveno. Wow, mira a las futbolistas. Vamos a ver cómo está el fútbol de los amigos de la amiga de IR. Wow. Pura Messi. Cuéntenme del uniforme, yo veo que son diferentes de los demás. Esta es la área de contabilidad. Son las mejores en matemáticas de todo. Ahí vamos. Qué montón de alumnos hay. Amigo, ¿Cuántos alumnos está estudiando en IR? Cien, cuatrocientos, quinientos, así. Bastante, mejor dicho. Mira, centro básico, Instituto Betel. Wow, aquí vienen las palillonas. Mira los movimientos de ellas. ¿Cómo se siente el ambiente hoy, señor? Wow. Aquí estamos con la banda de guerra de campeones. Los mejores. Mira las pequeñas patriotas, excelencia académica. ¿Usted es una madre de familia? Sí, claro. ¿Cómo se siente que su hija es de académica excelencia? Muy feliz a ver de las cosas. Un saludo a ella. Un saludo. ¿Y sabes cómo se siente tener eso de la excelencia académica? No, uno no tenerlo. Hoy su hijo representando la patria como excelencia académica. Muy feliz enseñándoles que siguen las patrias cívicas para todos los padres que se vengan a los desfiles porque si nosotros no continuamos estos desfiles como padres de familia al próximo tiempo pues se va a terminar. Profe, cuéntanos que tú lo que tiene que hacer la niña para tener esa cinta que dice excelencia académica. Principalmente los padres deben de ser responsables, ¿Verdad? Los niños van a copiar su ejemplo de responsabilidad en la casa. ¿Ella es su maestra o su mamá? Ella es mi maestra. ¿Quién es la mejor maestra del mundo? Ella. Cuéntanos de la cinta que tiene, ¿Qué representa? La independencia de Honduras del día de hoy. Wow, esta señora hasta tiene medalla. ¿Qué tiene que hacer para ganar esa medalla? Es como que es puntual, es hacer las tareas y todo eso. ¿Qué significa el número chilo? Que es el colegio número cinco que va ahorita en marcha ya. ¿Cómo se llama el instituto que representa? ABC. ¿Qué significa ABC? Es el abecedario. Sí. ¿Dónde está ubicado el colegio? En Chamelecón. Hey, un saludo al amigo de Chamelecón. Saludos. Cuéntanos de la cinta que lleva, ¿Qué representa? La madrina del instituto privado ABC. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser la madrina? Me eligieron entre todos los compañeros del colegio y votaron por mí para que yo pudiera ser la madrina. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Está bien? Dame un video. Gracias, gracias. ¿De dónde son ustedes? De Chamelecón. De Chamelecón. Un saludo de los amigos de Chamelecón. Hola. Aquí estamos con mi amiga Yadira eh de La Planeta, las mejores pizzas de Honduras. Ella es encargada de la asociación de bandas. Somos parte de Band Tour Centroamérica que venimos a grabar los eventos a nivel de Centroamérica. Este día pues venimos a grabar la de nuestro país. Un saludo a la hija. Un saludo a Andrea que es el número veintiséis. Aquí están las palionas. Cuénteme cuánto tiempo entrenaron esas niñas para poder bailar así. Como dos meses está ensayando. Dos meses ensayando. Es el colegio ABC. Qué grande. Son cuadros y cuadros. Sin terminar. Vamos a comprar mango. ¿Cuánto vale? Treinta. Treinta lempiritas. A ver qué es lo que nos ponen aquí en San Pedro Sola. Wow. Agarra uno, amigo. Gracias. Es muy ácido pero muy rico, gracias. ¿A quién espera? ¿Alguna familia? Sí, sí, mis amigos en el Liceo Militar del Norte. Muchísimos saludos y aproxímense a los desfiles que están excelentes. ¿Para dónde vas, amigo? Vengo, para acá, a ver el desfile. Viene de lejos mi amigo de la bicicleta. Vamos a averiguar cómo se llama ese colegio. Instituto Departamental Evangélico de Superación. ¿Sí de Chamelecón también? Sí. ¿Algún saludo a los amigos de Chamelecón? Un saludo a todo el pueblo de Chamelecón que estamos representándolo con la banda dignamente. Cuéntame de la cinta aquí, ¿Qué representa? Soy el presidente del colegio, el instituto. Felicidades. Y ella es la? Es la independencia. ¿Quién tuvo que hacer para ganar la cinta? Sacando las mejores notas en las calificaciones. Un saludo a mi mejor amigo y mi mejor amiga. Un saludo a mi familia. Wow. Increíble. Aquí estamos el famoso desfile de San Pedro Sula. ¿Cómo está el ambiente hoy? Bien. ¿Cómo está el ambiente abuela? Bien. Macizo. La gente bien emocionada por ver el colegio. Cuéntanos sobre lo que lleva aquí. La orquídea nacional. Vamos a ver qué dicen estas letras. H. Honduras mi gente. Hoy el país está en celebración. Mira aquí están todos los departamentos. ¿Quiénes pintaron esto? ¿Los alumnos? Sí, los alumnos ya. ¿Qué departamentos es esto amiga? Estas son las islas. Yo creo que Roatán, Utila, Iguanajaba. Cuéntanos de la uniforme. Vengo representando al indio lempira. Todo eso hicieron a mano. Sí, nos costó un mes y dos semanas. Para los amigos de Japón que no saben, es el mismo personaje en el billete de una lempira. ¿Cómo se prepararon estos uniformes? Está hecho conforme a los cultivos del departamento de Intibucá. Vienen representando la cultura de Intibucá. De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Usted es la mamá de de ellos. ¿Cómo se siente de orgullo ver ellos representar el país así? Contenta por el triunfo de ella en el colegio donde estudia. Me siento alegre, orgulloso. ¿Cómo fue el proceso para preparar ese lo que tiene? Me costó dos semanas trabajar en esto. Elaboramos de puro material natural. Increíble. Un saludo a sus maestros. Un saludo para todos mis maestros. Seguramente hoy vamos a ver algún baile típico folclórico. ¿Qué son estos? Monedas de Honduras. ¿Qué tipo de monedas y billetes hay aquí en Honduras? El lempira. Dos lempira. El billete de cinco, el de veinte, el de diez, el de doscientos, y el de quinientos. ¿El billete que más le gusta? El de quinientos. Cuéntame de del concurso de esta cinta aquí. Para mí fue un honor ganar lo que es la madrina del ides dos mil veintitrés. La ganadora de los deportes. Esa es la más atlética de todas. Cuéntame cómo ganó ese cinta. Es la más rápida de. Exacto. Guau. ¿Cuánto tiempo para preparar ese? Una semana. Ese ave que nos contó nuestro amigo el famoso guacamaya. Mira, aquí está el billete de doscientos lempiras. Gran trabajo de los alumnos. Mira, igualito. Cuéntanos, profe, ¿Cómo se siente ver tantos alumnos con la cinta de excelencia académica? Un orgullo, un orgullo, porque ellos lo hacen con mucho esfuerzo porque son alumnos que trabajan y estudian. ¿Cuál es el sueño que tiene al graduarse? Entrar a la universidad y seguir con todos mis estudios. Un saludo para mi mamá y mi papá y mi hijo que está en mi casa. Qué bonito el pelo, ¿Quién se lo arregló? Mi hermana. ¿Ella es su hermana? Sí. Amiga, ¿Cómo fue el proceso de levantarse temprano para arreglar el pelo de su hermana? Bastante dura. Todo por ella. Todo por ella. Cuéntanos, ¿Qué significa el traje rosado? ¿Un grado específico? Ciencias y Humanidades. Somos últimos años graduando ya. Después de graduarse, ¿Cuál es el sueño que tiene? Pues ahorita entrar a la universidad y ir a estudiar la carrera de medicina. Una futura doctora. Pues yo solo quiero seguir estudiando y conseguir un buen trabajo. Un saludo a su familia. Hola, mamá. Mira la niña. ¿Usted es la directora de la escuela? Sí. Gracias. Esa cinta que lleva por excelencia académica, ¿Cuántas horas de sacrificio para ganarlo? Desde las ocho hasta la una. Todos los domingos. ¿A quién dedica todo su sacrificio, amigo? Una parte a Dios. Y la otra parte a mi madre y mi familia. Y estamos viendo que esto es el mismo colegio superación. Es bien grande, mejor dicho. Amiga, le conozco de algún lado, ¿Verdad? Sí, nosotros le fuimos a vender al colegio. Ah, es verdad. Estabas vendiendo frutas para recaudar fondos para este día, ¿Era? Es para la graduación. Nos tocaba como requisito, pues hacer una microempresa. Valía la pena todo ese sacrificio. Así es, aquí estamos ahora ya a punto de graduarnos, gracias a Dios. No me habías dicho que eras una alumna distinguida. Ah, pues mire, ya. Felicidades. Ahora viene número siete. ¿Cómo se llama la escuela? El Ime School. ¿Qué macizo los lentes? ¿Dónde puede conseguir esos lentes oscuros? El Legamol. ¿Dónde consiguió esos lentes macizos? Coge la playa. Amigo, ¿Puede contarnos sobre lo que lleva aquí? Acá llevamos el mapa de Honduras. Lo que se mueve en cada departamento está puesto en él. Todo hecho a mano. Cuéntanos de la cinta, ¿Qué representa? Estoy representando nuestra ciudad, San Pedro Sula, así que por eso soy señorita ciudad industrial. Pintado a mano esto. Sí, pintado a mano. ¿Qué macizo? El pequeña pausa para la siguiente canción. Wow. Ya va. Increíble. El Ime School. Qué grande. Wow, qué increíble. El color azul. El color de Honduras. Ahorita entras corriendo Superman. Tú eres Superman, dale. Increíble. Qué emoción. Wow. Wow. Terminó la canción. Es el gran colegio. El Ime School. Aquí están los niños. El cuadro de honor. Sí, justo. Vamos a preguntar, estamos perdidos. Señor, ¿Dónde queda la municipalidad? Eh. Es su hijo. Mi sobrino. ¿Cómo se siente ver su sobrino con la cinta de cuadro de honor? Muy orgullosa de que él, pues lo estamos preparando que ame la patria igual. ¿Cómo se siente hoy día de independencia? Mira qué bonito. Cuéntame eh lo que lleva aquí. Estamos protestando por la deforestación del merendón para construir casas. Queremos parar eso para que nuestra fauna crezca, pues. Hay algo atrás también. Wow. Bandera San Pedrana. Todo hecho a mano. Pintado a mano con brocha. ¿Qué representa esto aquí? Cómo las redes sociales están influyendo en los jóvenes hoy en día. Mira, este es Francisco Morazán, el famoso personaje en el billete de cinco lempiras. ¿Qué representa esto aquí? Las redes sociales que están muy saturadas a las personas y que forman parte de su vida diaria. Las redes sociales nos tiene como títeres. Uh-huh. Aquí viene otro colegio, liceo militar de Honduras. La reina y la señorita de independencia. ¿Cómo está el sol para ella hoy? Está fuerte. Gran caballero. ¿Cómo se siente por lo que está haciendo él? Agradecida. ¿Cómo se siente tener un caballero como él con esa sombría? Feliz por la experiencia. Increíble los trajes militares que llevan los alumnos. Mira las alumnas después de entrenar en el colegio, seguramente entran al ejército. Están los compañeros del liceo militar, los jóvenes, futuros soldados de Honduras. Wow. Increíble con mochilas que pesan exagerada. Amiga, ¿Cómo se siente ver los jóvenes así? Muy orgullosa de saber que van a ser el futuro del mañana. Perrito también celebrando el día. Celebrando, ya le tocó dos días, ayer y ahora, pero aquí andamos. Cuéntanos de sus productos, amigos. Aquí andamos veniendo de ciruelitas y mango. Vamos a probar uno de estos. Gracias. Aquí el mango de Don Oscar. Eso está más dulce. Ciruela. Es duro, muy duro. No tiene mucho sabor, la ciruela, pero mucha vitamina. Cuéntanos, ¿Cómo se llama el colegio? Catalia. ¿Dónde está ubicado ese colegio, amigo? Colonia Aurora. Wow. Qué grande la banda. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Nueve años y ya marchando por la patria. ¿Qué representa ese cartón? Digamos como la salud mental. Si tú no puedes controlar tu mente y ella te controla a ti, ya perdiste. Porque en la vida nosotros vamos a pasar por muchas cosas malas. ¿Cuál fue el momento más bajo para ti este año y cómo lo superó? En el examen de matemática hasta que tres de treinta y cinco. Entonces lo que hice es ponerme las pilas, estudiar y seguir adelante siempre. Cada alumna lleva algo que representa. Eso que tiene, amiga. El escudo nacional. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Ella. Gracias. Wow, mira qué bonito todo lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva aquí, amiga? Café. Las lencas. Amiga, ¿qué representa usted? Las lencas. Hecho a mano el traje. Sí. ¿Qué representa aquí, amiga? La guara roja. ¿Y cómo preparó el traje? Con pintura. Pintado a mano. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? El escudo nacional representando toda la riqueza de nuestro país. Es de lo más bonito que he visto. ¿Cómo fue el proceso para preparar esto, amiga? Primero lo dibujamos, lo pintamos, y lo pusimos con cartón. ¿Cuánto tiempo? Tres días. Muy rápido lo hicieron. Felicidades. También tenemos el equipo de flauta que van a tocar música folclórica. Aquí tiene hasta flauta dice la profe, que increíble. Wow, a ver qué dice aquí. Amor, gozo, paz, y respeto. Todos los valores. ¿Qué es lo que lleva en la mano aquí? Llevamos la pancarta de graduados de segundo BCH. ¿En cuántos meses termina? Unos tres meses. Increíble. En tres meses se gradúan estos jóvenes. Amiga, ¿cuál es el sueño que tiene al graduarse? Ser piloto de aviación. ¿Piloto de aviación? ¿Hasta qué país vas a volar? Hasta Canadá. ¿Japón? Sí. Una futura pilota aquí de Honduras. Wow, mira, el número diez. ¿Cómo se llama la escuela? Ponte Heri, sí. Eso sí hay ambiente aquí. Tienen los pequeños campeones aquí. Aquí está todo el profe que dirige la banda. Gran trabajo de él. Aquí están las palionas. Amiga, la traje de tu mano, ¿ah? Ahora las compañeras cuidando su hija. Sí, apoyándola. ¿Cómo se siente que su papi está aquí cuidándote? Bien. ¿Es su papi? Los dos vienen de Amarillo hoy. ¿Quién es el mejor papá del mundo? Mi papá. Jsenio, cuéntanos de esta cinta, ¿qué se representa? Excelencia académica. ¿Cuántas horas de tareas cada noche? Dos. Dos horas de sacrificio cada noche. Aquí viene un baile típico, mira a los niños bailando. ¿Cuántas horas de práctica? Muchas horas. ¿Cómo se siente que su hija lleva la cinta de las notas buenas? Muy orgullosa y saber de que va en el cuadro de honor me siento muy satisfecha. ¿Cómo se siente ver tu mami tan alegre? Alegre, muy alegre. Cuéntanos del traje, ¿cómo lo hizo? Mamá. ¿Su mamá lo hizo con churros? Sí. ¿Sí? Ahorita viene el grupo de deporte, wow, qué gran baile con, ¿cómo se llama esto lo que tiene en la mano? Hula hula. Cuéntanos de la la cinta, amiga. Señorita. Deporte. Un saludo a Messi o Cristiano, solo uno de ellos. Sí. A Messi. ¿Cómo se llama el colegio? Instituto Cristiano Jesús de Nazaret. Cuéntame, ¿a quién espera ahorita? A mi hermano que va en con Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir a su hermano? Que saludos. Qué lindos los trajes. Hola. ¿Todo bien? Abuela. Yo conozco su abuela. ¿De dónde? ¿Se acuerda de la maquila? Ella trabaja en la maquila. Ajá. Saluditos. Hola. Cuéntanos del traje, ¿qué representa? El líder. Mira. ¿Cómo fue el proceso para ti hacer su propia? El traje está hecho con manta, con accesorios como frijoles, café, el maíz. La corona está hecha con plumas y cáscaras de lote. Wow, mira, ese es de los grupos más grandes. Cuéntanos del grupo del Parillones aquí. Fue un duro trabajo. Tuvimos poco tiempo para ensayar, pero nos logramos y todas estamos muy guapas. Wow, amiga, ¿cuántas horas de práctica? Toda la tarde. Todos los días. Todos los días. Hola, amiga, ¿Usted es la directora del grupo? Comiendo un bombón, ya se cansó. Aquí no importa la edad, todas saben bailar en ese colegio. Ahora estamos con la banda. Color azul y rojo. La banda más grande que hemos visto hasta el momento. Aquí están los de los bailes típicos. Wow, qué grande. Esto es la bandera que es la distancia de una cuadra entera. Esa es la bandera más grande que he visto aquí en Honduras. ¿Cómo se llama el colegio? San Juan Bosco. Este colegio sí es grande. ¿Cómo se siente llevar la cinta de cuadros no señor? Demasiado bien y orgulloso. ¿A quién lo dedica? A mi mamá y a mi papá. Aquí están las palinas. Uno de los grupos más grandes que he visto. Es su hija. ¿Cómo se siente el ver ella bailar así? Orgullosa de ella. ¿Cómo se siente que su mami está acompañándote? Orgullosa de tenerla como mamá. ¿Cuántas horas al día practicando? Eh, cuatro. Cuatro horas que practican con razón bailan bien macizo. La banda del colegio. Mira qué bonitos los sombreros también. ¿Cuánto cuesta? De tu encuentro papá. Aquí vienen las pomponeras. ¿Cuántos meses practicando? Como dos meses. Wow, dos meses practicando dicen las muchachas. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Ella es mi hija. ¿Es su hija? Sí. ¿Cómo se siente que su papi está aquí acompañándole? Muy feliz la verdad. Mi último año también. ¿Cómo se siente por los logros de su hija? Sinceramente muy orgulloso de verla y que ha logrado su meta. ¿Qué músculo del señor aquí? ¿Cuántas horas en el gimnasio, amigo? Cincuenta. Cincuenta horas. Wow. ¿Qué significa las letras en su camisa? ¿Cuántos años tiene el señor? Siete. Siete años. Veo que este colegio tiene alumnos de todas las edades. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué sabores? Tamarindo. Eso tiene fruta adentro, mira. Esto es de para poder pagar mi graduación. Entonces nosotros lo hacemos para vender y nos venimos a vender. Increíble. Para la gente que quiere comprar, ¿Dónde pueden? Nosotros pidimos en el barrio Morazán. Noventa y siete setenta y siete, cero siete setenta y siete por si usted quiere hacernos pedido. Wow. Mira el grupo. Cuéntanos profes, ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Dinécia rítmica. Desde el mes de julio vamos practicando para que puedan tener un buen trabajo. Wow, desde julio llevan practicando. Qué increíble. ¿Cómo se llama ese movimiento? Esa es la antorcha. ¿Cómo es la sensación de hacer eso, amigo? Bien, pero feo a veces. ¿Cómo es la sensación de estar ahí arriba? Estar muy bonito, la verdad. ¿No le da miedo ahí? No. ¿Se acostumbró? Sí, ya. ¿Cómo se llama el colegio? Casula Carmen Castro. ¿Dónde está ubicado? En la tercera calle. ¿Aquí en el centro? Sí, aquí en el centro. Dice Chilo que tiene hambre, vamos a ver qué encontramos aquí. ¿Cuánto vale la baleada, amiga? Veinte. Veinte. Vamos por la baleada de la independencia. Muy bueno. Viene otro colegio. Número catorce. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el colegio? Esta. Enseñanza técnica computacional. Amiga, cuéntanos del traje que lleva. Está hecho con semillas de girasol. ¿Girasol? Sí. Aquí viene la banda, bien organizada. Dice que es la una de los colegios técnicos, ¿Verdad? ¿Qué es lo que aprenden de la computación? Armarla, sí, desarmarla para que nosotros aprendamos y nos vamos todas las fiestas de la computadora. Alumnos que quieren matricular, aprender eso, ¿Cómo pueden? Solo tienen que comunicarse con el instituto y la directora. Un saludito a directora Ingrid. Un saludo. ¿Cuál es el colegio número quince? Centro de capacitación técnico san pedrano. Somos un colegio municipal que ayuda a los jóvenes de escasos recursos. Gracias al alcalde Roberto Contreras. ¿Dónde está ubicado el colegio? Estos ubicados en el barrio Las Palmas donde era el antiguo centro penal san pedrano. Aquí están los alumnos de excelencia académica con sus medallas al pecho. Cuéntenos del banner, ¿Qué significa? Ropa de garífuna. De la garífuna, gracias. Amigo, ¿Cuáles son las carreras que ofrece en ese colegio? Refrigeración, evanistería, electricidad, soldadura. ¿Cuántos alumnos estudian refrigeración? Como ochenta. Tú eres de la pocas de hembras, ¿Verdad? La única. ¿Cómo se siente poder reparar todos los refres? No, no puedo. Pero va a aprender. Cuénteme, estamos representando la belleza. Sí, el área de belleza. ¿Cuántos años son? Un año. Cuéntanos de esa bandera aquí. Eso es centro Honduras, Corea. Sí. Un saludo a los amigos de Corea. Saludos para todos. Cuéntanos por qué tiene la bandera de Honduras y Corea juntos. Porque la institución que más nos ha ayudado aquí en Honduras. ¿Cómo se siente tener la bandera de Corea a mano? No, pues muy orgulloso, sinceramente. Un saludo a las coreanas de Corea. Un saludo y muchas gracias por dando mi apoyo en nuestro colegio. Cuéntanos de esa medalla, ¿Qué significa? Excelente académica. ¿Cómo se siente ser excelente académicamente? Orduyoso de siempre, técnico de remuneración. Instituto Técnico Chamelecón. Cuéntanos, ¿Cuáles son las carreras que ofrecen en el colegio? Soldadura, belleza, mecánica industrial. Mira, los niños más chiquitos. Bien coordinada a este grupo, en la banda de Chamelecón. ¿Qué colegio representa? El Instituto Rey Jesús. ¿Dónde está ubicado el colegio? Aquí en el centro. Aquí en el centro. ¿Cuáles son las carreras que ofrecen en el colegio? Administración de empresas, contadoría y finanzas, humanidades. ¿Pero tú representas alguna carrera? Administración de empresas. ¿Cómo se siente estar con su madre el día de hoy? Bien. ¿Cómo se siente ver a su hija tan alegre? Contenta. Es el primer año que venimos a Honduras a pasar los desfiles. ¿De dónde vinieron? Nosotros somos de acá, pero nos fuimos a vivir a otro país. ¿Cómo se siente estar primera vez aquí en Honduras para el día de independencia? Estoy feliz por la oportunidad de poder desfilar. ¿En otros países no se alegran como aquí? Donde yo estaba de la escuela, no. ¿Para acá sí? Sí, aquí sí estoy emocionada de estar. ¿Cómo se siente estar aquí hoy en señora de Orlando, amiga? Muy feliz, emocionada. Cuéntanos de la de la cinta que lleva, amiga. Voy representando el país de Costa Rica, orgullosamente. Algún saludo a todos los amigos de Costa Rica. Hola, un saludo, estoy orgullosa de representar su país. ¿Cómo se llama el colegio? Centro Técnico Hondureño Alemán. ¿Por qué dice alemán? Los alemanes apoyan. Apoyan. ¿Algún saludo a los alemanes de Alemania? Saludos a Alemania. ¿Cuáles son las carreras que tienen en este colegio? Tienen la carrera de electricidad, refrigeración, mecánica automotriz, también carrera BTP. ¿Y tú cuál estudias? Yo estoy en noveno. Amiga, ¿cuál es la carrera que está estudiando? Estoy en primero del ciclo, pero voy a estudiar electricidad. Yo estoy hoy en décimo de refrigeración y aire acondicionado. Aquí lleva diferentes nombres de las etnias hondureños, la bandera de Alemania. ¿Cómo se siente cargar la bandera de Alemania, el país que apoya el instituto? Muy orgulloso, la verdad, y representando a los fundadores del colegio, ¿no? Saludos a los alemanes. Saludos a todos los alemanes que nos están viendo. Mira la gran banda. ¿Cómo se llama ese colegio? Perfecto Hernández de Chamelecón. Es una otra escuela de Chamelecón que viene hoy. ¿Cuánto tiempo lleva practicando, amiga? Como cuatro o cinco meses. Cuatro meses, ya lo hace muy bien. Sí. Amiga, cuéntanos de la cinta. Soy la madrina estudiantil del centro técnico hondureño alemán. Felicidades. Cuéntanos, ¿Dónde está ubicado este colegio? El centro técnico hondureño alemán está ubicado por la avenida Nueva Orleans. Saludos a los alemanes. Saludos. Aquí vienen excelencia académica. ¿Cómo se siente ver tantos alumnos que en excelencia académica? Eso nos da activación porque sabemos que los muchachos le ponen para salir adelante en su estudio. ¿Cuál es el sueño que tiene para los alumnos? Que todos se gradúen este año. Grande mensaje del profe. ¿Dentro del instituto hay clases de inglés y todo? Sí, claro, por supuesto. Wow, mira, mira el uniforme de la selección de Alemania. Un saludo a los jugadores de Alemania. Un saludo a todos los jugadores de Alemania ahí. Técnico de electricidad. ¿Ya van a graduarse o faltan? No, todavía faltan dos años. Año más. Construcciones metálicas también. También viene. Bachillerato de electrónica. Muy grande ese instituto. Se salvó los alumnos aquí en la sombra, pero se ve que esa bandera pesa exagerada. ¿Cómo se siente el brazo, amiga? Con un poco de dolor. Pero todo por la patria. Todo por la patria. ¿Cómo se llama ese colegio, señor? Le se llama razánico. ¿Dónde está ubicado el colegio, amiga? Está ubicado en maestro. ¿En qué grado está ahorita? En tercero de BTP informática. ¿Ya para graduarse? Sí, este año. ¿Cuál es el sueño después? Seguir la universidad. Un saludito a sus padres. Un saludo a mis padres. Aquí me encuentro con la hermana de mi compañera. ¿Cómo se siente estar junto a su hermana en este gran día? Me siento muy feliz. ¿Cómo se siente ser catracha en el día de hoy? Se siente muy bien, orgullosa de mi país. Aquí estamos en la instituto Liceo Morazánica. Si quiere la paz defiende la vida. Excelente mensaje. ¿Cómo se siente el brazo de cargar tantas cosas? Todo bien, ahí estamos, ahí siempre. Todo por Honduras. Con el fervor patria. Algún saludo a Messi con esa camisa. Sí, a Messi, a Messi. ¿Qué significa abanderados? Es el cuadro que lleva participación de todas las banderas. ¿Cuántos años tiene? Tres. ¿Cómo se siente hoy ser catracha, ser hondureña? Bien. ¿Dónde está su abuela? Pues es ella. ¿Quién es la mejor abuela del mundo? Pues ella. ¿Cuál es la bandera que lleva en su mano hoy? Hoy vamos a ver. Francia. Un saludo a los amigos de Francia. En francés. Bonjour. Bonjour. Aquí viene el cuadro de palillonas. Qué grande el grupo. ¿Cuántas palillonas hay en este grupo? Catorce. ¿Cómo se llama el colegio? Liceo Morazánico. Refugio en la sombra. Son los alumnos que todavía les falta. Ellos todavía no han comenzado. Wow, aquí está el director de la banda. Increíble, la gran banda del Instituto Morazánico. Eh, se perdió. Se perdió de la admiración. Wow, aquí vienen las palillonas. ¿Cuántas horas y semanas practicando? Como desde agosto. Excelente. ¿Cómo se siente representar su liceo hoy? Orgullosamente. ¿Y ella es su hermana? Mi mami. ¿Su mami? Sí. Yo pensé que eran hermanas. ¿Cómo se siente ver su hija representar el país? Su biosa. Wow, ¿Quién son esos? Las figuras representativas de nuestro país. Son tan grandes de que pueden pegar hasta los cables. Wow, cuidado. Casi me da una cachetada. ¿Cómo se siente su corazón hoy tener la bandera de Honduras en mano? Muy feliz de poder rentar el país. Increíble la cantidad de banderas que lleva ese grupo de jóvenes que viene del colegio Morazánico. Cuadro de figuras. ¿Qué significa eso? Será que van a hacer una figura bien bien loca. Wow, de repente se acostaron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Wow, qué peligroso eso. ¿Qué es lo que está haciendo amiga? Estamos haciendo una figura. ¿Cómo se llama la figura señor? Figura L. Increíble lo que acabamos de ver. Cuéntanos del traje que lleva amiga. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Representa el departamento de Lempira. ¿Algún saludo a los amigos de Lempira? Muchos saludos a todos. Gracias. Cada persona tiene un traje diferente. Aquí hay una banda, cuadro ecológico. ¿Puede contarnos qué significa el traje? El traje representa los desechos que hemos tirado. ¿Cómo hicieron? Collar y heladitos. El collar está hecho patelata y envoltorio de plástico. Increíble. El calor que usted está sintiendo ahora es el calor que siente el mundo por tanto calentamiento. Sí, obviamente. ¿Cómo es el calor? Ando que me mayorita. La van a dar agua, ¿Verdad? Wow, qué caliente. Júgale. ¿Qué significa eso, amigo? Una nave que representa la paz. Wow, mira, un barco viene de Puerto Cortés con bananos y coco. Aquí viene Gracia Lempira y la famosa guacamaya de Copán. ¿Cuál es el colegio número veinte, amiga? Instituto No Hubo Gubernamental Tecnológico Las Vegas. Vamos a tomar agua porque estamos quemados y va apenas comenzando. Cuénteme de esa camisa. ¿Quién es este personaje? Es de López Guíes. ¿Algún saludo a los amigos de BTS? ¿Qué es lo que representan ustedes? ¿Qué es lo que dice todo aquí? Las Vegas. Las Vegas. ¿Por qué es Las Vegas? Hacia el nombre del colegio y de la colonia donde estamos ubicados. ¿Qué son las cosas en el escudo del colegio? Instituto Tecnológico. Es una tecnología que nos enseña a programar y todo eso. Aquí estamos con la señorita. Señorita Independencia. ¿Cómo hizo para ganar ese cinta? Hicimos un concurso como que se especificó más lo que era el vestuario, el descubrimiento y los votos. Muchas gracias. Aquí está la gran banda. Un traje original. Es el de los más grandes que he visto. ¿Cuál es la diferencia con esta banda y los otros? Nosotros somos una drum corps ya que usamos varios instrumentos de viento que son de brass. No usamos saxofones ni cabiletes que llevan madera. ¿Y los sacrificios que han tenido que hacer para conseguir todo eso? ¿Cómo ha sido? Desde 2015 iniciamos este proyecto con este nuevo formato aquí como la primera banda y trae este formato aquí a Honduras. Sí. Es increíble la banda de los pocos colegios que llevan esos instrumentos. ¿Cómo se llama ese instrumento amiga? Rompeta. Rompeta. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira las bailadinas. Aquí están los alumnos con diferentes mensajes. ¿Cómo se llama el colegio? Instituto Tecnológico Las Vegas. ¿Qué grande es este Instituto Las Vegas? Ey, mírala, ¿eh? La bandera de Japón. ¿Cómo se siente tener la bandera de Japón? Pues es un orgullo de representar esa bandera, es un bonito país, la verdad. Es una cultura muy bonita, la verdad, y me orgullo de estar representando ese país. Puedo ver la técnica de la espada. Ahí sí, ahí sí, puro samurai. ¿Cómo se siente ser protegido de un samurai? Orgulloso. Vamos a seguir. ¿Qué significa el traje azul? Es un uniforme de nuestra práctica profesional. Después de graduarse, ¿Qué es lo que sigue para usted? Conseguir un trabajo. Aquí están los de Las Vegas, esos son los que van a graduarse. ¿Cuántos meses para terminar todo? Todos los dos, nos faltó. Aquí estamos con una madre que se emocionó. ¿Cómo se siente ver su madre tan alegre hoy? Está bien. ¿Cuál es el sueño que lleva en su corazón para su hijo? Que sea un profesional y que le sirva a nuestra patria. Aquí está comiendo un hot dog. ¿Dónde vende eso, amiga? No sé, mi mami me lo compró. En serio, un saludito a su mamá. Fira la francesa, un saludito a los amigos de Francia. Excelente. Saludos a los amigos de Estados Unidos. Buenos días, mi nombre es Jason. Wow, increíble el inglés y el francés de estos alumnos. Aquí vienen los niños del cuadro de honor. ¿Cuánto es la nota al promedio que tiene que sacar? Tiene que ser de arriba de 91%. ¿Usted cuántos puntos lleva? 95%. Felicidades. ¿Cuál es el colegio que sigue ahora? ITC. ¿Qué significa? Instituto Tecnológico de Computación. ¿Dónde están ubicados? Aquí en la segunda avenida, cinco y seis calles. ¿Entregando agua a su hermana? Sí. ¿Cómo se siente poder hacer eso que tenía sed ella? Me siento bien. ¿Cómo se siente que su hermano le está ayudando con ese agüita? Bien. Bien rico, ¿Ah? Esos calores son increíbles. ¿Cómo se siente ver los niños ayudándolas? ¿Para qué? Es lo mejor que puede haber, enseñarle el civismo a nuestros hijos. Ya me voy a comprar unas tajaditas, ¿Qué dice? ¿Cuánto vale? Veinte. ¿Cómo vamos a pasar el día de independencia sin tajadas catrachas? Cuéntanos, ¿Qué es lo que tiene ahí, amigo? El repollo con chile, limón y sal. Profe, ¿Cómo se siente ver ese manjar catracho? Muy rico. Mucho hambre. Sí. Mira las uñas. ¿Por qué estás temblando, profe? No. Vamos a probar el famoso manjar catracha. Mira, tajaditas, con el famoso repollo al limón. Eso está potente. A ver si aguanto esto. Vaya. Uh. Gracias. Estamos celebrando el día más importante. El día que independencia de Honduras. Vamos a picarnos un poco. Agarra uno, amigo. Vamos a ver, chile, agarro chile, va. Pica o no pica? De acuerdo. ¿No qué? Un moscatracho. ¿Qué pasó con la con la llanta de la bici? Se estalló el biomático. De tanto trabajar hoy. Sí. Vamos a comprar nieve entonces para estas muchachas entonces. Venga, ¿Quién quiere nieve? Vamos a ayudar al señor. Vamos a ayudar a nuestro amigo Dennis. ¿Está bien? Sí. OK. ¿De qué colegio vienen? De Técnico Morazán. Técnico Morazán. Sí. Perfecto. Cuéntenos el sabor, amigos, ¿Qué es lo que tiene? Fresa, tamarindo y leche condensada. Ay, gracias. Yo te amo. Ahí está. Son varias, son muchas, son muchas. Wow, ahora un sabor diferente, ¿Eh? ¿Qué es el sabor de esto? Fresa. Espero. ¿Ahá? A bala. ¿Quién falta? ¿Quién? ¿Qué significa esta pareja aquí? Ella es la madrina de los estudiantes dos mil veintitrés. Así es. ¿Y él este? El padrino. El padrino, ¿Cómo se siente estar juntos aquí? Feliz, feliz, me siento feliz. ¿Qué representan ustedes dos? Yo soy Ani Independencia y él es mi acompañante. Aquí están las alumnas y mira, wow, qué grande esa banda. Bien coordinado este grupo. Increíble. En la promoción que va a graduarse ahorita, entre unos meses, ya van para la universidad estos jóvenes. ¿Qué pasó el otro día, amiga? ¿Jugando fútbol? Sí. Que recupera pronto. Lastimada por el fútbol, pero nada detiene esta catracha. ¿Cómo se siente ver a su mami tan alegre hoy? Me siento muy feliz. ¿Cómo se siente los hombros tener que sostener los brazos así? Orgullosa de representar mi país Honduras. ¿Cómo se siente ver a su hija representar el país de cinco estrellas? Muy orgullosa y bendecida por Dios. Wow, mira ese machete. Wow. ¿Cómo se siente ver a su nieta representar el país así en el día de hoy? Orgulloso. Ella es otra mía. ¿Cómo se siente estar con su abuelo en el día de independencia? ¿Cómo se siente el corazón? Diez. Adiós. Increíble ver familias de diferentes generaciones unidos por ese gran día. De repente aparece un otro grupo aquí. ¿De qué colegio son? ITNG. Cuéntanos de ese colegio aquí. Somos un colegio nuevo que venimos empezando pero estamos acá. El colegio más nuevo aquí de Honduras. Bien grande esta banda. Escuela. Cristo Rey. ¿De qué colonia? Cabaña. Cuéntanos del colegio. Tenemos aproximadamente 450 alumnos estamos ubicados ahí en el populoso barrio Cabañas. Un saludo a los amigos de Cabañas. Un saludo. ¿Dónde está su hija? La niña que está allá. ¿Allá? Sí. ¿Cómo se siente ver a ella tan emocionada hoy? Súper contenta de verla participando. ¿Cómo se siente ver a su madre tan alegre? Pues me siento bien feliz saber que ella me está viendo. Soy tu fan. Gracias, gracias. ¿Qué dicen de las palionas? ¿Cómo se siente? Sí. Aquí está la pompondera. De repente aparece un colegio con unos pasos furiosos. Guau. Guau. ¿Qué? Me asustó. Pensé que era una patada que me dios no era una mochila nada más. Guau, mi gente, mira los pasos. Tres. Cuatro. Cuántos años llevan entrenando, amiga? Muy poquitos, meses. Vamos a hacer patadas con brinco. Guau, cuidado, 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 cámara. Patadas con brinco. Cuidado. Guau. Está poniendo peligroso aquí en San Pedro Sula, con esas patadas. Cuéntanos de la academia. Este es un programa que se dio inicio este año en el Instituto Tecnológico Las Vegas. ¿Dentro del instituto lo hacen? Así es. Es un nuevo deporte que se ha implementado pensando en el bienestar de los muchachos. Increible aquí los alumnos no solamente aprenden la matemática y gramática también las patadas y y de un poco de todo. Alumna con el nunchuck. Guau, puro Bruce Lee. Apenas lleva meses. ¿Cómo aprendió esa técnica, amiga? Me lo enseñó el profesor. Puro Bruce Lee. Dice nuestra amiga francés que tiene un discurso que ha guardado en su corazón, que nos quiere contar. Buenas tardes, yo soy Allison Ramos, estoy estudiante en la Ecole lume de la Revisión en Vitimane de Licea. En la que yo estudié el langage anglés y francés como tres son lames. Y yo soy muy especial como el independiente de nuestro compañero. Donde el año 1915 fue declarado el final de septiembre 1821. Para mí, si uno no representa el país de la Francia, pues él predomina el lenguaje del amor, el francés. Muchas gracias por el Juegos de la Independencia. ¿Qué esfuerzo? Primeramente a Dios y a mis padres también que ellos nos han apoyado. ¿Qué es el sueño que lleva en su corazón? Poder superarme grandemente en todos los ámbitos. Pero en sí no tengo como una carrera para mi futuro, pero espero que Dios me la... Todavía tiene tiempo para decidir. ¿Cuántas años tiene Alison? Tengo 13. Alguien que está viendo, tenemos que conseguir una beca universitaria para esa gran joven, que seguramente va a ser una gran persona para Honduras. Gracias Alison. Aquí nos encontramos con la banda Garífuna. Mira la música. Garífuna. Increíble. Mira el baile. El baile típico Punta Garífuna. Miren los pasos. Amigos, ¿de qué ciudades son? Yo soy de aquí de San Pedro Sola. Gracias, gracias. Son de San Pedro Sola grandes bailarines de Punta Garífuna. De repente hay un grupo rojo. ¿Quiénes son del rojo? Nosotros somos del Partido Libre. ¿Somos de San Pedro Sola? Somos de San Pedro Sola. ¿Mensaje a la presidenta Xiomara Castro? Todos somos resistencia. Estamos conscientes. Gracias. ¿Cuántos años celebrando el día de independencia? Está cumpliendo ahora años ella. Ahora está cumpliendo años. ¿Cuántos años? 86. ¿Cómo se siente su corazón el día de hoy abuela? Es feliz. Gracias, gracias. ¡Feliz cumpleaños abuela! Los líderes aquí de San Pedro Sola. Estamos llegando al punto final. ¿Cuál sería el estadio Morazán? Aquí hay unas amigas de Chamelecón. Aquí donde los bomberos. ¿Cuántos desmayados hoy por el calor hoy? No, pues ahorita no todavía ninguno. ¿Cuáles son las precauciones que tiene que tomar la gente en este calor? Que traten de hidratarse. ¿Cuántas bolsas de agua? No puede tomar mucho. Porque si no, también van a tener problemas. Que vayan tomando poco a poco. Gracias comandante por todo lo que hacen. ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mien loco! Aquí es el punto final de todo, ¿verdad? Sí. Es verdad que hacen un show y hacen un puntuaje para ver quién gana. Sí. Hasta el momento, ¿Cuál ha sido el mejor vandal? Y durante cinco minutos se califica la banda. Y viene encaminada la paliona del Jesús de Nazaret. Están haciendo un concurso de palionas entre todos los colegios diferentes. Sí. ¿Cuál colegio ganó el año pasado? Bueno, de la banda ganamos nosotros y de las palionas creo ganó el Reyes. ¿Eso es el colegio cuál? Jesús de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Ah? Un desmayado. Están cometiendo las palionas entre todos los palionas de diferentes colegios. Hay otro, otro desmayado. La segunda persona es desmayado. El sol está tremendo. Otro desmayado. Se pararon, pararon el show. 32 grados de temperatura desmayando a la gente. ¿Cómo funciona eso del concurso de palionas y de la banda? Desde el 2016 hacemos la premiación. Se llama Premios Independencia. Con todo el apoyo siempre de la alcaldía. Premiamos primero, segundo y tercer lugar a mejor banda y también la mejor paliona. Al final del día, a través de la radio, la top 102.9, damos el resultado porque el evento es de la radio. El año pasado, ¿cuál colegio ganaron? El que acaba de pasar ahorita, el Jesús de Nazaret, ganó el primer lugar. Gracias. 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 ¿Cómo ha sido el rendimiento de las bandas hasta el momento? Ha estado increíble. El desempeño ha sido fabuloso. A pesar de que el clima, el sol está fuerte, los chicos le están dando todo. De repente aparece de HCH. Aquí me quiere entrevistar, la encargada de HCH. ¿Qué pregunta tiene para mi hoy, señora? Que soy Carolina Lanza. Aquí estamos con Carolina Lanza de HCH. Y aquí está el hermanito. Señor, Alan Paul. Alan Paul. Aquí estamos con el profe de La Vega. Van a hacer el concurso de banda. Ellos siempre se caracterizan por dramatizar, musicalizar también. Y lo que nosotros vimos, hemos quedado muy impresionados con la diferencia de todo lo que hacen ese grupo de La Vega. ¿Cree que hay posibilidad de ganar hoy? Bueno, creo que si hay una competencia, pues tenemos posibilidad de ganar, porque La Vega se caracteriza por eso, por sacar cosas diferentes. Somos Vega Drones en Vivo El Course, una banda de competencia, que nuestra aspiración es ir a competir al DCA en Estados Unidos. ¿Cree que puede ganar el concurso hoy? Yo creo que sí, la verdad. Son B. Nosotros somos los mejores. ¿Cómo se siente el sacrificio del esfuerzo de sus hijos? Super. ¿Cree que puede ganar? Sí, claro. Yo me quedé bien impresionado con esta banda de La Vega. Sinceramente, tienen los mejores instrumentos. Y para ellos, conseguir una trompeta, un instrumento, es un gran sacrificio, hasta con muleta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la pierna? Me quedé bien. Pero nada te detiene hoy. Claro que no. Él sí es un patriota, él sí es catracho de corazón. Pues aprovecho, ¿Cómo se siente el sabor del nieve? Con ese calor, es lo más delicioso que he probado hoy en día. Increíble lo que está brindando a la alumna. Delicioso, realmente es una forma de poder hidratarnos. Aquí nos encontramos con mi gran amiga Julissa. Seguramente tiene una copa and drive ahí va. Bien, al ladito. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Bien, bien, bien. Wow! Mira mi gente, Julissa pasa vendiendo copa and drive. ¿Dónde exactamente? En la 27 calle, segundo anillo. Todos los días. Todos los días, de lunes a sábado y los domingos por estudio. Aquí estamos con la mamá. Julissa, ¿Cómo está la mamá? Bien. Gracias, gracias. ¿Qué eran estos? ¿Qué son? Julissa puede ayudarme a abrirla. Vamos a probar el famoso copa and drive de Julissa. Sí. Celebrando el día de independencia con un fresco catarachón. Ahora nos acerca el Instituto Luis Bográn, número 22. Cuéntanos del Luis Bográn, el instituto. Fue fundado en 1972, o sea que tiene 51 años. ¿Dónde está el ubicado en el colegio? Cerca del Pasaje Valle. ¿Cómo se siente tener la bandera de Japón? Cansado aquí. Que mala, la pobre muchacha de tanto calor. Soy la madrina de los estudiantes. Sí. ¿Cómo se siente llevar la madrina a mano? Muy bien, la verdad. Cuéntanos de la cinta que lleva la señorita. Miss de Estados Unidos. Miss de Estados Unidos. Un mensaje a los amigos de Estados Unidos. Que disfruten estas piezas. ¿Cómo es la sensación de llevar esa sombría por ella? Pues un honor para que no lastime el sol, ya que hay bastante calor. Una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Ya cansadas, los de radio. Mira quien nos acerca. ¿Quién está representando hoy? Al Indio Aventura. Todo esto hecho a mano. Todo hecho a mano con esfuerzo, tiempo y dedicación. Honrando nuestra amada Honduras. Gracias, gracias. ¿De dónde consiguió esa cosita aquí? Me la regalaron el día del niño. ¿Quién lo regaló? La maestra. Un saludito a la maestra. Hola, profe. Aquí están las palionas del instituto. ¡Wow! ¿Cómo se siente ver tantas palionas? ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Mira atrás! ¡Wow! Entre unos minutos le toca la competencia. Así es. ¿Cómo se sienten los nervios? No, lo sentimos bien. Nosotros tenemos los nervios de hierro. Igual a usted. Gracias, gracias. Esta banda es completa. Miren, viene caminando. Los muchachos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Las bandas que le toca a esta hora, me toca más pesado por el sol. Aquí están las pomponeras del colegio Luis Bográn. Vamos a ver qué instituto nos está acercando. ¿Cómo se llama el colegio, señor? Instituto Tecnológico San Pedrano. ¿Cuántos alumnos estudian en ese colegio? Alrededor de unos quinientos. Mira, aquí al lado hay una gran venta. Aquí hay juguetes para niños. ¿Te entiendes siempre, va? Siempre, siempre luchando aquí en San Pedro Azul, disfrutando lo que es el quince de septiembre aquí, mira. Gracias, gracias. ¡Wow! Esto no había visto. ¿Qué significa todo lo que tiene aquí, amigo? Las flores de Honduras. Todas las flores, plantas y frutas de Honduras. ¡Wow! Mira lo que tiene. Un pescado en la cabeza. ¿Qué es lo que representa usted hoy? El segundo recipiente coralino más grande del mundo. Aquí viene bien representada el agua. ¿Por qué es tan importante cuidar el agua en Honduras? Porque con eso sobrevivimos. Gracias, gracias. Aquí está la banda de guerra del colegio. ¡Wow! Mira la niña. Ese grupo si es grande. Me gusta la pluma roja que lleva en la cabeza. Los uniformes de ellos, bien intenso, color rojo. Atrás de la banda, están las balionas y las pomponeras. ¿Cuánto años tienes? Ahorita ahí estamos con los amigos del cuadro de excelencia. ¿Cuántos puntos tiene que llevar para tener esto? Más de noventa y uno para arriba. Felicidades. Yo siempre pregunto, ¿Por qué en los medios siempre ponen las pomponeras? Ponen menos los alumnos que merecen, ¿Verdad? Que que son los de cuadro de honor. Cuadro garífuno. ¡Wow! Seguramente van a hacer un gran baile. Aquí está el grupo de administración hotelera. Administrante empresas. Aquí hay muchas carreras distintas. Es el Colegio Tecnológico San Pedrano. Ahora llegan más cuadro de madrinas. Cuéntanos sobre la cinta que lleva. La cinta de la cultura. Soy la madrina de las flores. Increíble. Grande ese grupo. ¿Cuál es la carrera? Informática. Informática. Todos son de informática. Todos ellos son de informática. Es de las carreras más grandes del instituto. India bonita. Cuéntanos, amiga, de la India bonita. ¿Quién es? Esposa del indio. Es la esposa de cuál indio? El indio Lempira. Es la esposa de indio Lempira. Sí. Aquí estamos con paleta. Pesan, pesan esas banderas. La verdad es que no pesan. Represento a Guatemala. Un saludo a los amigos de Guatemala. Hola. Gracias, gracias. Bueno, aquí llega una escuela bilingüe que se llama Iberoamericana Bilingue School. ¿Dónde está ubicada la escuela? Por la vía del tren. Aquí en el centro. Sí. Aquí nos encontramos con Francisco Morazán. Hola. Hola. ¿Cómo se siente tener ese traje hoy? Me gusta cómo me voy vestido como Francisco Morazán. Cien por ciento cachacho. ¿Cree que su hijo podría ser el presidente de Honduras algún día? Pues yo creo que sí, nos perdimos las esperanzas. Gracias, abuela. Gracias. Esos alumnos son del cuadro de honor. Aquí están los niños más aplicados. ¿Qué representan ustedes? Yo soy el caballero de la niña de independencia. Felicidades a los dos. ¿De qué grado son? Último año. ¿En cuántos meses ya se gradúan? En dos. ¿Y después qué es el sueño que tienen? Seguir en la universidad. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Has aguantado mucho calor hoy, ¿verdad? ¿Le dieron agua a la amiga? Sí. ¿Cuál es el colegio ahora, amigo? Instituto de Nueva Generación. ¿Dónde está ubicado el colegio? Colonia Aurora. Ya llega el número 26. ¿Cómo se llama el instituto mío? Cristo Rey. ¿Cuántos alumnos estudian en Cristo Rey? Hay más de dos mil personas. Cuando te gradúas, ¿cuál es el sueño que llevas? Salir de carrera y estudiar administración de empresas y poder seguir adelante y así ayudar a mis padres, ¿verdad? Gracias, suerte. Se ve que este colegio también tiene muchos alumnos de excelencia académica. Y hay un poquito más sombra a estas horas. Jardín y escuela. ¿Cómo se siente ver tantas valiones hoy? Alegre. Alegre y nervioso. Sí. Dios bendiga la pródiga tierra en que nací. Aquí están todos los departamentos de Honduras, Comayagua, Intibucá. Un saludo a los amigos de Intibucá. Saludos a todos. ¿Por qué la puntualidad es tan importante? Porque así ganan mucho respeto y también le dan puntos. Aquí está la niña. Cuéntame, ¿qué significa la cinta? Soy reina de la escuela. Estoy en excelencia académica. Felicidades. ¿Y él es su...? Él es mi hermano. ¿Cómo se siente ver su hermana con tantas cintas? Muy orgulloso, la verdad, de que ella está logrando lo que ella quiere. ¿Qué es la bandera que lleva aquí atrás? La de San Pedro Sula. Es la bandera más grande que he visto de San Pedro Sula hoy en este desfile. Señor, cuéntame, el número 28, ¿cuál colegio es? Instituto San Ángel. Mira, aquí venden un poco de todo. Camisas, aquí hay gorras, sombreros. Mira los colores, amarillo y azul. Qué calor están aguantando estos jóvenes. ¿Su cinta qué representa hoy? Madrina de los estudiantes. Sí. Aquí están las muchachas cuidando el medio ambiente. Estamos acercando de nuevo al parque. ¿Ya van a graduarse? Sí, hace un año ya. ¿Cuál es la meta y sueño que tienen después de graduarse? Ir a la universidad y tratar de sacar medicina. ¿Sería un gran doctor él? Sí. Futuros doctores aquí en nuestro lado. Wow, qué grande la bandera. ¿Cuál es el colegio que representan? Escuela Bilingüe Química. ¿Cuántos años ya lleva el colegio? Comemos 57 años. Aquí está el Instituto Bilingüe Privado. Con un color diferente, un color azul y negro. Aquí están las parionas. Nada las detienen, ni el sol, ni el calor. Siguen bailando. Ahora van el baile folclórico. Pueden un pasito. Gracias. Un saludo a los jugadores de selección. ¿Algún jugador? Aquí están los niños. Con todos los valores. Generosidad, amistad, agradecimiento. Aquí de la identidad nacional del colegio. Qué bonito el sombrero de usted. ¿Dónde lo consiguió? En el mercado Guamilito. Un saludo a los de amigos de Guamilito. Saludos. Qué interesante. La bandera de mosquitos y de la Lencas. Aquí está Berta Cáceres al par del Indio Lempira. ¿Qué gran sombrero que tiene? ¿Dónde consiguió eso? No sé, mi mami me lo dio. Un saludo para su mami. Un saludo para mi mami. Aquí están los mensajes de las diferentes etnias. Gracias, gracias. Wow, llegan las muchachas. Cuéntanos, amigas, del traje que lleva. Lo hicimos con mis compañeros de clase y mi abuela. ¿Algún saludo a su abuela? Saludos a mi mami, la quiero mucho. De parte de Andrea Guerrero, le traemos un regalo de Honduras. Qué montón de productos aquí. Café, una camisa. Camisa de Honduras con todos los iconos que representa. Muchas gracias, Andrea Guerrero. Aquí llevan un mensaje del medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje que lleva usted? El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. Un gran mensaje. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con la escuela número 33. ¿Cómo se llama el colegio? Instituto Semioficial, primero de diciembre. Aquí están todas las representantes del colegio. ¿Cuál es el plan después de la graduación? Pues yo voy a estudiar lo que es el periodismo. Quiero estudiar Ingeniería Industrial. Felicidades a todas. Gracias. Allá a la izquierda, montón de camisas. Otro colegio. ¿Cuál es el colegio? José Trinidad Reyes. Es verdad que es de los más grandes en todo el país. Es correcto. Algunos de sus compañeros ahora están en España. Están en España, exactamente. Un saludito a los compañeros que están en España. Saludos desde aquí. Aquí vienen las alumnas de excelencia académica. ¿Algún aconsejo para un niño que quiere tener esa cinta de excelencia académica? Dedicarse al estudio por uno mismo y también por su familia. Un saludo a su familia. Un saludo a mi mamá. Presidente de la escuela. ¿Cuál es el plan que lleva para el día de hoy después de esto? Después de esto voy a comer con mi familia. ¿Qué vas a comer hoy? Pizza. Pizza para celebrar la independencia. Sí. ¿Cuáles han sido los retos más grandes en el gobierno estudiantil este año? No sé ellos. Me he propuesto más hacer bancas. No tenía donde sentarse los alumnos. Nuestro módulo, más que todo. Gran visión de nuestro presidente. ¿Cuántos años tienes? Doce. Aquí viene la jornada nocturna. ¿Cómo funciona la jornada nocturna? El horario es entre seis a nueve de la noche. ¿Cómo hace para el transporte los alumnos? La mayoría tiene transporte privado. Aquí ahora vienen las palionas del famoso JTR. Wow, increíble gesto. ¿Quién es ella? Es una paliona JTR. ¿Ella es una paliona que le ayuda ahorita? Obviamente. Acabo de ver que usted estaba rescatando a la muchacha del calor. Sí, está haciendo mucho calor en Honduras ahorita. ¿Qué estará pasando detrás de este gran bulto de personas? Wow, viste, está la banda. La banda es el famoso JTR. Hay una parte que está en España, la otra aquí. La otra mitad de la banda, gracias a Dios, está representando el país allá en España. ¿Y esto solo la mitad? Solo la mitad. Wow. La famosa JTR. JTR. ¿Qué es lo que está representando ahorita? Represento el departamento de La Paz. ¿Qué es lo que representa la cinta? Soy la Marina de los Estudiantes del JTR. Muchas gracias. Un saludo a los amigos que están en España. Un saludo. Sigue JTR, que grande ese colegio. ¿Cómo te llamas? Es la pomponera más joven de toda la celebración. Sí. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Carla Chirino. Tiene un año. Felicidades. Cuéntanos del uniforme que lleva. Son auxiliares de la salud. Auxiliares de enfermería. ¿Cuántos años son la carrera? Tres años. ¿Tú quisieras ser una enfermera algún día? Deciría ser una veterinaria. Para rescatar a los animales. Sí. Aquí viene la administración hotelera. ¿Cuántos años son la carrera? Son tres años. ¿Tres años? ¿Y por qué escogió esta carrera? Porque me gusta el turismo. Administración de empresas. ¿Cuáles son las empresas que quisieran abrir algún día? Empezar un emprendimiento de comida y luego pues ir abriendo más restaurantes. Seguir los pasos así como el alcalde Roberto Contreras. Correcto. Y es un ejemplo a seguir de todos los estudiantes, ¿verdad? Que estudiamos administración de empresas. Ajá. ¿Están diciendo Supremo o Chifujama? ¿Cuáles pues? ¡Chifujama! 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 ¿Supremo o Chifujama? ¿Qué dice aquí? El jaguar. ¿Por qué es el jaguar? Porque es un animal en peligro de extinción. Para proteger los animales en extinción. Vienen los de informática. ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Psicología clínica. ¿Qué es el plan y el sueño que llevas después de graduarse? Sacar diseño gráfico. La electricidad. ¿Cuántos años son para la electricidad? Tres. Ahora viene la excelencia académica en ciencias y humanidades. ¿Cómo se siente compartir ese gran día con su hija? Orgullosa, por eso estoy aquí. ¿A qué hora se levantaron hoy? Desde las siete. ¿Quién es la mejor madre del mundo? Ella. Así que feliz día de independencia a todos de Honduras. Y gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayurada.